Ve acá, mi hija, ¿qué pasó con la cocina? Yo te llamé cuando salí del trabajo para que me limpiara todo lo trato y me botara la basura y está hecho un desastre, un reguero. Y yo llego aquí y la princesa de la casa está haciendo ese el maquillaje, nada nuevo. Explícame, ¿qué pasó? La cocina está hecho un desastre. No me olvidé, es solo que lo que sucedió fue que en realidad tenía planes después de ir con mis amigos y... ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Por qué tú me estás hablando a mí en inglés a mí? O sea, ¿qué yo te he dicho a ti de hablarme en inglés en esta casa? No me hables en inglés a mí, de esa puerta para allá afuera. A tus amigas en el trabajo, en la escuela, a los noviecitos que tú tienes, tú les hablas en inglés a ellos. ¿Por qué en mi vida? Pero en esta casa, en este techo, en estas cuatro paredes que yo te ofrezco a ti para que tú vivas como vives, en español, que yo quiero que tú me hables en español. Mom, but it's not even a big deal. Like, you always get so dramatic about everything. Escúchame, que tú me hablas una vaina seria. No me hables en inglés. No me hables que no me gusta esa vaina. Yo quiero que tú me hables a mí en español. Mi amor, no estamos entendiendo por qué no me gusta. Yo soy la que pongo las reglas aquí, no tú, mi amor. ¿Tú me entiendes, mi niña bella? En esta casa, es Spanish. Oh. It's not even a big deal. Cállate. Cállate, mi niña. Acaba con esta vaina, para que me vaya limpiando de eso. Cállate. ¡Gracias!